¡Bien! 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 ¡Anda! Ubícate, ubícate. ¡Pues acá el equipo! ¡Ciérrate por ahí! ¡Ciérrate! Ahí está, ahí está, ahí está. Reviétala. ¡Anda, anda! ¡Vala al piso! Reviétala, por chus. ¡Carga! ¡Lánchala, para adelante! ¡Lánchala, para adelante! ¡Ven! ¡Está solo! ¡Carga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, vamos afuera, vamos afuera, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡Logo, no te vayas mucho! ¡Logo! ¡Logo, no te vayas mucho! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! Gracias. 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 ¡Mario! 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 ¡No te vayas! ¡Viva! ¡Papá, esta es tuya, es tu área! ¡Chuki, que Chuki te regala! ¡Boli está fresco! ¡Vamos, maricón! ¡Vamos! ¡Dale, tranquilo, tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tranquilo! ¡No te descontestes! ¡Bolón! ¡Bolón jugamos! ¡Bien, juega, juega! ¡Jugamos, jugamos! ¡Dale, dale! ¡Solo Ligue! ¡Solo Ligue! ¡Venga! 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 ¡Venga Ligue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gilante! ¡Macía! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, maestro! 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 ¡Vamos, maestro!